Muy buenas a toda la gente que va acá por Youtube y aquí desde Nacktown 2025 os traigo un nuevo reto para todos vosotros que se llama Apocalipsis Final, ¡vamos allá! Y bueno, aquí me vais jugando una partida contra los bots en partida personalizada o partida privada y estaba intentando hacer el reto de OutConsumer, el primer reto que lanzó en el Black O1 que era hacer 300 bajas en menos de 10 minutos en duro por equipo aquí en Nacktown y bueno, la verdad que era un reto que estaba bastante bien como ya sabéis eran 10 minutos contra los bots en el modo recluta y utilizando las rachas del Blackbeard, lo que es el artillero y los perros que aquí sabéis que es unida canina y exactamente lo mismo, bueno, y estaba intentándolo, esto fue antes de hacer el nuevo reto que ha lanzado OutConsumer con Willyrex, ya sabéis, habréis visto el vídeo, que son 200 bajas en 5 minutos, 2 personas y bueno, la verdad que yo ya lo he cumplido, ¿no? con mi compañero Circu y bueno, pues antes de esto estaba yo intentando hacerlo y mi amiguete Ceraki, pues me comentó el tema de que lo hiciera en baja confirmada que con el tema de las chapas, pues, enlaza antes, llega antes a las rachas, ¿no? y bueno, pues resulta un poco más fácil, ¿no? bueno, pues yo me metí, lo intenté, ¿no? en baja confirmada con el tema de las chapas y la verdad que no solamente superé el reto, sino que lo superé con creces, ¿no? con bastante bajas, ¿no? de diferencia, ¿no? bastante más de 300, ¿no? y esta partida que os traigo es una partida que estuve jugando esta mañana que me saqué 448 bajas en este modo de juego con la configuración que ahora voy a pasar a comentar y la verdad que es muy entretenido y súper divertido porque te hincha de matar en una masacre continua, ¿no? y bueno, pues vamos allá con la configuración de la partida que para todo el que quiera hacer este reto y que yo desde aquí os desafío y os reto, ¿no? a que igualéis la puntuación o que la superéis que estoy seguro de que la vais a superar pues bueno, yo tampoco no es que sea un jugador muy bueno y bueno, pues la verdad que la configuración de la partida es muy sencilla bueno, como básicamente tiene las mismas bases que el reto de Osconsumer pero con la diferencia del modo de juego, ¿no? y el... os vais a matar en partida personalizada o partida privada donde yo lo he estado haciendo en el modo de juego de baja confirmada y el límite de puntuación lo vais a poner ilimitado, ¿vale? ponéis el límite de tiempo en 10 minutos para hacerlo en menos de 10 minutos o sea, o en 10 minutos, evidentemente y bueno, no os preocupéis por el tema de coger muchas chapas porque bueno, aparte de que ya viene predeterminado que es un punto por chapa o sea, que no vais a llegar al límite, ¿no? son 100 chapas y bueno, va a ser bastante difícil, ¿no? de que lleguéis que bueno, si el límite de puntuación está en ilimitado pues no vais a tener ningún problema, ¿vale? así que bueno, esa es por una parte, ¿no? lo que es... ya sabéis que lo tenéis que poner contra 9 bots en modo recluta aquí en Naquetandome25 que es el mapa más pequeño que hay si tenéis este mapa si no, pues... no sé, ya es complicado en otro mapa, ¿no? si lo queréis intentar por mí, de acuerdo, ¿no? no importa, ¿no? pero bueno, lo más normal es que se haga en este mapa, ¿no? y bueno, pues... la clase intentad poneros la clase con peso ligero y con condicionamiento extremo con destreza, ¿no? para correr y moveros lo más rápido posible para ir recogiendo chapas que es la clave, ¿no? de este modo, ¿no? este reto es eso, coger chapas lo antes posible para enlazar todas las rachas y bueno, pues yo llevo la PDW-57 que es la que más balas tiene la llevo un cargador ampliado y con láser y también las rachas que llevo son el Warthog, los perros y el enjambre, ¿no? el Warthog, ¿por qué el Warthog y no el VSA? porque el VSA, bueno, es muy... está muy bien, ¿no? y es muy útil, muy práctico pero el Warthog, la verdad que si enlazáis rápido, rápido nada más empezar la racha y empezáis con el Warthog tiráis los perros, luego el enjambre ya va a ser todo el rato no más que prácticamente ir cogiendo chapas, ¿no? aunque si os vais moviendo para los respawn vais a conseguir matar algún enemigo pero vamos, os digo que va a ser complicado porque los perros van a quitar muchas bajas el enjambre también y por supuesto el Warthog el Warthog es una racha que va a ser muy rápida de poder enlazar y va a ser muy rápida de volver a tirar, ¿no? porque los perros y el enjambre os va a costar un poco más de trabajo, ¿no? os va a costar más tiempo, ¿no? de poder tirarlos, van a estar más tiempo activos así que pues nada, este es el reto ahí queda lanzado y bueno, pues yo os reto a que lo igualéis que lo superéis, por supuesto que seguro que lo voy a superar y que todo el que lo supere pues que suba el vídeo y que me lo envíe en vídeo respuesta a este vídeo y pues yo evidentemente pues los voy a probar todos estos que tengan la configuración que yo estoy comentando en baja confirmada 10 minutos con esta racha que os aconsejo y bueno, vosotros podéis poner lo que vosotros queráis ¿no? y a ver lo que es el reto y el desafío en sí a ver quién es el que consigue más bajas hacer más bajas, ¿no? yo he hecho 448 en 10 minutos yo estoy seguro de que se pueden llegar a hacer muchísimas más bajas porque aquí me matan unas cuantas veces y bueno así que nada, reto lanzado espero que os guste, ¿no? que lo intentéis y nada que sigáis vagando por YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo adiós una baja confirmada